Esta buena mía, esta buena tu pareja, te flaca, pareja morena, se te agarro, se te agarro, se te va pa 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 pa, ya un quiniela ca ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.